Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de exploración urbana en mountain bike Como pueden ver el spot está bastante chulo Así que el video también va a estar bastante chido Quédense a verlo y revienten ese botón de likes con todo Bienvenidos banda a un nuevo video Un nuevo video random por la ciudad Pedaleando la mountain bike Como pueden ver y escuchar Y pues presumiendoles un poquito aquí la arquitectura de Guanatos Guanatos es Guadalajara para los que no saben O GDL Y pues nada Que esté bonito no significa Que no esté peligroso ¿verdad? Pues que han visto mis videos Pues ya saben que siempre nos la estamos rifando Como aquí este hermoso árbol A media banqueta Está chido Jamás Jamás de los jamases Yo votaría porque quitaran un árbol Así está estorbando Me parece que es un árbol muy bonito Y que tiene que estar allí Mucho tiempo más Pero chequense esta parte de aquí Si tú quieres pasar Caminando o en bici Como quiera Esta jardinera Pues que no Realmente ni parece jardinera Está llena de pasto Ahí sí Aquí sí diría ¿Sabes qué? Quítenla Porque la gente tiene que pasar Y no tiene Básicamente no sirve de nada ¿no? Bien amigos No tenemos ninguna misión en particular Como les dije Simplemente salir a dar el rol Esas escaleras están chidas Vamos a aplicar una buena técnica Aquí de mountain bike Así que acompáñenme Aunque no quieran Eso estuvo chingón ¿Qué más les puedo platicar de Guadalajara? Hoy sería un buen día Para platicar de Guadalajara Quizás lo bueno Lo malo De la ciudad Lo bueno y lo malo Siempre va a ser Un punto de vista ¿no? Habrá gente que Le parezca que lo que Para mí es malo Para ellos quizás no tanto Y viceversa ¿no? Hay cosas que Que a mí me pueden parecer malas Pero a otras personas no Y bueno Dentro de lo que cabe Pues yo vivo en una zona Relativamente tranquila Vivo cerca del centro de Guadalajara Y bueno Es relativamente tranquilo Comparado con otras zonas Si hay este Índices de robo Por ejemplo Hay mucho robo Pero no es ¿Cómo decirlo? Violento ¿no? A mí también ya me robaron Aquí en el centro de Guadalajara Me han robado varias veces Y bueno No me quejo Pero Ha pasado ¿no? Algunas personas dicen Que hablo mal de la ciudad Que me quejo demasiado Pero bueno A mí en lo personal Sí me han robado Mi camioneta Como muchos saben Me han robado dos veces Mi bicicleta Me han asaltado Con pistola Y bueno Yo creo que Podríamos armar un video Con esas anécdotas Pero pues no creo que sea Hoy el día Adecuado para hacerlo Y bien ¿Qué es lo chido De Guadalajara amigos? Podría armarles Aquí un collage Con las imágenes Más bonitas de Guadalajara Pero esto es lo que hay amigos No hay nada Como que lo vean Ustedes de primera mano En Guadalajara Hay de todo Hay gente muy Muy educada Muy culta Y también hay gente Pues Muy cabrona ¿Verdad? Hay de todo ¿no? Sí hay gente También muy gandalla Personalmente Yo no me considero Alguien Moralmente Pues No me considero Alguien muy chingón Para hablar De lo que está bien O está mal Realmente yo siempre Hago lo que Lo que me nace Pedaleo por todos lados La paso chido Entonces La verdad No me puedo quejar Creo que es Una de las ciudades Más chidas Para andar En bicicleta También es Una de las ciudades Con más ciclopistas Aunque a veces Me han visto Ustedes en calles Muy feas Pues estas calles Están bastante Bastante chidas Es una zona Pues Por así decirlo De lo más De lo más chido Aquí en Guadalajara No una zona De ricos Pero si es una zona De comercio Y bueno Que les puedo decir Tiene sus pros Como estas ciclovías Que están bien hechas Gente que se detiene Para que pases Eso es bueno Este edificio de acá Se ve bastante cool Ven En este tipo De lugares Como que la gente Se porta más chido Te dejan circular No es precisamente Como en el centro Donde Pues prácticamente Te avientan El carro encima ¿No? Aquí se podría decir Que Quizás Otro tipo de personas Un poquito más educadas No lo sé No me consta Pero de que tienen Un poco de De más Pueder adquisitivo Obviamente Lo tienen Y bueno Así es esta zona De aquí Bueno amigos Chequen la ciclovía Está bastante bien hecha La verdad Muchos me dicen Sergio Bájate de las banquetas Amigos Cuando hay ciclovía De verdad Uno no necesita Ir por la banqueta ¿No? A esas excepciones Por ejemplo Hay banquetas Que tienen rampas Definitivamente Pues No las puedes Dejar pasar ¿No? Pero Si hay una ciclopista Pues Lo ideal es Utilizarla ¿No? Por seguridad Y pues Por respeto Al peatón Lo que si no Dej No debemos Dejar pasar Son los spots Aquí hay un spot Vamos a revisarlo Unas escaderitas Por allí Pero no hay mucho Que hacer La verdad Amigos Like si eres fan De las jirafas De las jifaras O si eres fan Del Playmobil Ya La exploración De spots Aquí Vamos a ver Que sale Pues bueno amigos Siguiendo con el ranking De cosas chidas En Guadalajara Creo que La mejor Es que Para los ciclistas Podría ser un paraíso Obviamente Hay muchos spots Muchos skate bars Muchos lugares Para salir a rodar Mucha cultura Ciclista Obviamente Yo no me cuento Como un ciclista Muy Cultural Pero si Si hay mucha gente Que hace del ciclismo Pues un estilo De vida No Bueno yo también Lo hago a mi manera Creo que Precisamente Por eso sigo viviendo De este lado Nunca me había subido A esta pequeña plaza Pero Al parecer No hay mucho Que hacer aquí Solo unas pequeñas escaleras Pues bueno amigos Aquí Que tal este edificio Si lo alcanzan a apreciar Se ve bastante chido ¿No? Nunca los había traído Por aquí Así que Aprovechen el tour Turístico Bueno banda Aprovechando Y viendo esos depas De ahí Se me viene La parte No tan chida De Guadalajara Que básicamente Es la vivienda Como Obviamente Muchas de las ciudades Que están creciendo Eventualmente Se vuelven más caras Se vuelve más costoso Vivir aquí Y la renta Pues no es la excepción Muchos lugares Aquí para vivir Son caros O las rentas Son de las más caras De México Y bueno Hay mucha gente De otros estados Que se viene Tienen dinero Y pagar la renta Para ellos No es problema Entonces Para ellos Está bastante bien Por Pues básicamente Por todos los servicios Que ofrece la ciudad Pero para los que no Somos Pudientes Por así decirlo Que somos Clase media Media baja Pues Este aumento De la renta Si nos golpea duro Porque Pues eventualmente Nos tenemos que ir A las orillas De la ciudad En mi caso Pues no es algo Que me agrade demasiado Porque Pues no hay Infraestructura Para pedalear Bueno Con esta bici No necesitas Realmente Pero con la BMX Si me encanta Hacer street Y a las afueras De la ciudad Pues no hay nada Entonces Si es un tema Que siempre Me va a molestar De Guadalajara Aunque yo sé que no Es imposible Que cambie Es un tema Muy complicado Incluso Es algo Es un fenómeno mundial Que está sucediendo En todas las ciudades Grandes Amigos Llegamos a Una zona Industrial Hay una gran Fábrica La verdad No sé de que sea Pero El aroma Que desprende No está tan chido Me parece Que es una Fábrica De cebada Para fabricar Cerveza Obviamente No me consta Si ustedes Son de Guadalajara Y saben De que es Fábrica Comenten abajo Amigos Obviamente Donde hay Este tipo De fábricas Amigos Siempre hay Un tren Cerca Vamos a buscar Las vías Del tren Llegamos A las vías Amigos Parece que No hay Un tren Cerca Bueno Vamos a Rodar Por aquí A ver Que onda Están volando Piedras Por todos lados Pero no Poncharme La verdad Es un buen Ejercicio Extremo Amigos Pedalear Por las vías La adrenalina Y Obviamente La fuerza Que necesitas Más Estuvo Chido Bien amigos Esto es muy Divertido Porque Precisamente No lo podría Hacer tan fácil Con la BMX Pero Con la Con esta Híbrida Que me armé Pues Pan comido Amigos 160 De recorrido Adelante 120 Atrás Si aguanta La neta Y bueno Poder Explorar También Estos Lugares Pues Está Bastante Chido La verdad No lo puedo Negar Es como Estar En una Especie De Película De Hollywood Incluso Tengo Conocidos Que se Dedican A hacer Videos De Trenes Y Ya Sé Por qué Por qué Lo hacen Porque La vibra De Estos Tipos De Lugares Está Está Muy Chida Muy Diferente Te da Te da Una vibra Extra Andar Por acá Y pues También es Algo Que no Muchos Se Animan Yo Los Quiero Motivar A que Salgan Y No Solo Pedaleen Por las Rutas Establecidas Sino Que Salgan Como Yo Y Hagan Una Ruta Propia Como Esta El Descarrilador Como Nombre De Un Luchador El Descarrilador De Nayarit Vamos Amigos Hay que Seguirle Dando Hay Mucha Grava Suelta Muy Filosa Piedras Guad Aquí se Acaba La Vía Bueno Amigos Es Parte Del Atractivo De Guadalajara No Es Solo La Parte Turística La Parte Bonita Sino También Estas Partes Que Tienen Su Encanto Sobre Todo Si Te Gusta La Exploración Urbana Lo Único Que No Me Gusta Tanto Es El Aroma Aquí Acebada Y Quiero Que Quede Claro Algo No Estoy Diciendo Que No Me Guste La Cerveza Realmente Si Me Gusta Pero El Aroma De La Fábrica No Bueno Banda Vamos A Darle Por Este Callejón A Ver Que Sale Por Acá Tenemos Unas Veredas Vamos A Intentar Subir Como Buen Raider De Enduro Jajaja 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 Está chido Bueno Se Pueden Dar Otro Punto De Vista De La Ciudad Se Pueden Dar Un Taco De Ojo Vamos Vamos Hacer Otro Bunny Hop Para Regresar Abajo Les Digo La Neta Esto No Se Podría Hacer En La BMX Ya Que No Podría Soportar Estas Bajadas Ni Estas Subidas Sin Velocidades Jajaja El Problema De Bajar Por Aquí Es Todos Los Carros Que Vienen Bien Donde Creo Que Si Podemos Bajar Es Por Estas Escaleras Dale Dale Apenas Estoy Viendo Si Me Animo Si Se Arma O No Se Arma Amigos Un Like Significa Si Se Arma Así Que A Darle Wow Sentí Miedo ¿Eh? Bueno Ya que Probablemente No se vea Muy extremo Pero Una vez que vas En medio De dos Barandales Neta Si se siente El terror Porque No sabes Si tu manubrio Va a pegar Y si pega Pierdes el control Y adiós dientes Llegamos Al final Del recorrido Quizás Salgan Por aquí Algunos Extras Para grabar Bien Amigos Vamos a Explorar El Ocuso Del Terror Vámonos Si había gente Viviendo ahí Chido por ellos Porque Yo pago Mucho de renta Me gustaría Vivir en un Ocuso Abandonado Pero la verdad Si me dio miedo Entrar Más con la Bicicleta Así que Lo mejor Es huir De ahí Bueno amigos Ahora si es todo Por el día de hoy Estuvo bastante chida La exploración Hubo un poquito De todo Buena rodada Buen urbex Así que Si quieren Más vlogs De este estilo Más rodadas En la mountain bike Revienten Ese botón De likes Ya que En esta bici Se pueden hacer Cosas bastante chidas Y para mi Sería O me daría Mucho gusto Seguir haciendo Contenido de Mountain bike Así que Apoyen mucho Este video Con todo Nos vemos Soy Sergio Estos Boom Riders Boom Sonido de Sonido de Sonido de